Día 861. Hoy traemos muchas actualizaciones desde la dirección de Kharkiv. Aquí los ucranianos lanzaron una serie de ataques devastadores contra la retaguardia rusa, dirigidos contra sistemas de defensa antiaérea y depósitos de municiones. Además, los ucranianos han intensificado sus operaciones de reconocimiento para preparar la próxima contraofensiva ucraniana hacia la frontera internacional. En primer lugar, los ucranianos lanzaron un ataque contra un gran depósito de municiones ruso situado en Oljovatka. Las imágenes de satélite de Planet Labs muestran enormes nubes de humo saliendo de los almacenes situados a las afueras de la ciudad. El gobernador de Oljovatka declaró que durante un ataque nocturno con drones, las defensas aéreas rusas habían derribado dos drones ucranianos, pero que los fragmentos habían caído en los almacenes. Sin embargo, los vídeos compartidos por los residentes locales durante el día revelan una constante cocción de municiones en el depósito de armas. Un medio de la oposición rusa informó que en los dos depósitos atacados había almacenados más de 3.000 proyectiles de artillería. Además, el Ministerio de Defensa ucraniano declaró que la superficie total del depósito era de más de 3.500 metros cuadrados, lo que significa que todavía había muchos más proyectiles que ardieron a lo largo del día. A continuación, la Guardia Nacional ucraniana informó que había destruido dos sistemas rusos de defensa antiaérea autopropulsados Pantsir en la región de Belgorod. Los drones de reconocimiento ucranianos habían avistado los vehículos rusos operando en zonas de campo cercanos a Duboboe y Borisovka, antes de dirigir ataques HIMARS contra estos objetivos, destruyendo a ambos. El sistema ruso de defensa aérea Pantsir S-1 es una valiosa herramienta utilizada por el ejército ruso para proporcionar defensa aérea a las tropas terrestres e interceptar los ataques de drones ucranianos. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones rusas de que el Pantsir S-1 puede hacerlo fácilmente, los Pantsir fracasaron por completo a la hora de detectar e interceptar tanto los drones de vigilancia ucranianos que los avistaron, como los misiles HIMARS que volaban hacia ellos. Si quieres acceder a las imágenes originales no censuradas de todos los ataques ucranianos, puedes encontrarlas en nuestro canal de Telegram utilizando el enlace que aparece en la descripción. En dirección a Liptsi, un soldado ruso observó que por segundo día consecutivo, los ucranianos han estado destinando más personal y equipos a sus reservas de segundo escalón detrás de la línea del frente. Los ucranianos también han desplazado más artillería de largo alcance y sistemas HIMARS a la región, lo que explica la rápida respuesta y destrucción de los sistemas Pantsir en cuanto fueron detectados. El soldado señaló que la concentración de fuerzas ucranianas detrás de la línea del frente indica que los ucranianos están planeando lanzar una gran operación de contraofensiva en un futuro próximo. Los soldados ucranianos activos en la zona lo confirman, afirmando que habían reunido dos brigadas, más de 10.000 a 15.000 soldados y se estaban preparando para acciones ofensivas. A su vez, la situación rusa es mucho peor. A medida que las pérdidas rusas en la región siguen aumentando rápidamente, los informes rusos indican que muchos soldados rusos desaparecen durante la noche, sin que se explique por qué. La razón es que los ucranianos realizan regularmente incursiones nocturnas en las trincheras y posiciones rusas, entrando y saliendo a hurtadillas sin ser advertidos. Otra explicación es que durante la noche, los soldados rusos ven la oportunidad de rendirse a los ucranianos o de abandonar sus posiciones al amparo de la oscuridad para no ser descubiertos fácilmente por las tropas de guerreras rusas. Sintiendo que se acercaba rápidamente el momento oportuno para atacar, los ucranianos empezaron a lanzar operaciones de reconocimiento de las posiciones rusas. Los analistas militares rusos afirman que los ucranianos lanzan estos ataques cada día con más fuerza. En uno de estos ataques, los ucranianos enviaron un tanque hacia el asentamiento de El Ivoque, controlado por los rusos, para disparar contra posiciones rusas conocidas y sospechosas en las casas. Las imágenes muestran al tanque dirigiéndose hacia el asentamiento mientras realiza maniobras evasivas. Esto era especialmente necesario, ya que los rusos llegaron a disparar salvas de devastador artillería de cohetes termobáricos contra el vehículo. Los ucranianos esquivaron los ataques de artillería rusa y empezaron a disparar sin descanso contra el asentamiento. Los rusos también intentaron destruir el tanque con múltiples drones kamikaze FPV, que fracasaron ya que el tanque siguió disparando y maniobrando alrededor de la artillería rusa. Tras completar su misión, la tripulación del tanque regresó sana y salva a las líneas amigas para reponerse y reabastecerse. A lo largo del ataque, el tanque ucraniano disparó más de una docena de granadas de alto poder explosivo contra el asentamiento, con múltiples impactos directos sobre las posiciones rusas, que estaban repletas de hombres y munición. Las imágenes geolocalizadas también muestran cómo los ucranianos siguieron bombardeando con artillería las posiciones rusas en Livoke, además de atacar a los soldados rusos que se desplazaban hacia y dentro del asentamiento con drones FPV y granadas lanzadas desde drones. Como se puede ver en las imágenes, la mayor parte de los edificios están destruidos o tienen los tejados derrumbados, lo que proporciona poca o ninguna cobertura a los soldados rusos que se esconden aquí, haciéndolos muy fáciles de detectar para los operadores de drones ucranianos. En resumen, la situación rusa se está deteriorando rápidamente. Los rusos están sufriendo grandes pérdidas mientras los ucranianos trabajan intensamente para socavar por completo las defensas rusas y preparar el terreno para una futura contraofensiva. Los ataques ucranianos contra los depósitos de municiones y los sistemas de defensa antiaérea rusos también contribuyen en gran medida a debilitar la ventaja rusa en artillería y potencia aérea. Si los ucranianos pueden continuar, esto les permitirá ser más agresivos con su propia infantería, blindados, artillería y aviación, ya que los rusos no podrían contrarrestarlos con la misma eficacia. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.